Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es. Youtube es todo. Y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho. Las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos pues parece que el libro de Jessica su secuela, yo no soy de leer así que no podría leer, pero pues ha dejado sorprendidos a varios y varias, porque pues afirma que sí, parece que a ella la sacaron del grupo y que sus compañeras también según palabras de Jessica Hung, les dejamos la nota. Los internautas se preguntan cuánto del libro ficticio de Jessica Brick es cierto después de detectar similitudes con su vida real. Los internautas tenían pensamientos contradictorios sobre el libro y su conexión con Girls' Generation. En 2020, Jessica, anteriormente de Girls' Generation, publicó un libro llamado Sain. El libro contaba la historia de una adolescente coreana estadounidense que se muda a Corea del Sur para perseguir sus sueños de convertirse en una estrella del K-pop. Atrajo la atención de los fans después de que muchos notaran las similitudes con la carrera de Jessica después de que la protagonista Rachel Kim se vea empujada a un grupo debut de nueve chicas bajo una de las agencias de entretenimiento más grandes de Corea del Sur. Jessica Hung Recientemente, Jessica lanzó la secuela del libro, que se llama Brick. Según la sinopsis del libro, el grupo Girls Forever de Rachel es el grupo de K-pop más grande del mundo, y su fama se dispara después de que su estilo viral en el aeropuerto atraiga la atención de los nombres más importantes de la moda. Sin embargo, con la creciente fama y aparición de una misteriosa diseñadora de la que Rachel se enamora, el ídolo tuvo que luchar con su cabeza y su corazón, haciendo sacrificios. Teco. Cuando se lanzó el primer libro, los internautas notaron enlaces o conexiones con Girls' Generation, ya sea que la versión tailandesa tuviera un palo de luz que se parezca a la icónica barra de luz de corazón que tienen sones. Teco. Cuando se trata de Brick, los internautas han expresado su preocupación de que el libro pueda no ser tan ficticio como se promovió, señalando claras similitudes con la carrera de Jessica en Girls' Generation. En particular, un extracto se ha vuelto viral en el que uno de los miembros del grupo critica a Rachel por su falta de compromiso con el grupo. El gerente le explica a Rachel que los miembros se negaron a compartir un escenario con ella, lo que llevó a la empresa a deshacerse de ella. Aunque no hubo confirmación de si fue culpa de los miembros que Jessica fuera escablecida de Girls' Generation, el ídolo compartió una declaración en su Weibo después de que ocurriera. En el post, explicó lo asombroso que era que se le dijera que no estaba en el grupo. Estaba entusiasmado con nuestros próximos eventos de fans, solo para ser sorprendentemente informado por mi empresa y otras ocho personas de que, a partir de hoy, ya no soy miembro. Estoy devastado, mi prioridad y amor es servir como miembro de GG, pero sin ninguna razón justificable, me están obligando a salir. Weibo incluso cuando se trataba de las secuelas de The Hard Hills Generation, parecía mencionarse indirectamente en el libro. Según las fuentes, la razón por la que Jessica se fue debido a conflictos de horarios del grupo y a sus propias actividades comerciales, que incluían su marca de moda Blanky Eclaire. La marca de moda de Jessica Blanky Eclaire. En Brick, parecía ser un problema similar para Rachel, ya que el libro explicaba que la agencia emitió una declaración diciendo que la razón por la que dejó el grupo era centrarse en la moda en lugar de en su carrera como ídolo. Sin embargo, también hubo rumores de que Jessica había pedido varias veces su liberación del grupo. El libro luego comparte las emociones por las que pasó Rachel después de dejar el grupo con la frase, Es extraño pensar que nunca más habrá una foto con los 9 en ella. Aunque Jessica nunca compartió abiertamente su reacción a lo sucedido, sino que se centró en su conmoción, muchos piensan que podría ser su forma de mostrar emociones. Cuando se compartieron los extractos, los internautas compartieron sus reacciones al libro. Muchos señalaron que esta es una obra de ficción y que podría no reflejar nada de lo que sucedió alrededor de la salida de Jessica, mientras que otros señalaron que las similitudes parecían extrañas. Algunos también señalaron que siempre hay dos caras de la historia y tomar el libro con una pizca de sal. Brigt es una obra de ficción y Jessica no ha confirmado si hay alguna inspiración en su vida real. Los internautas han especulado que podría haber enlaces, pero no hay confirmación de Jessica, SM Entertainment o los miembros de Hills Generation. Bueno es que yo siento que Jessica Hunk si dijo la verdad, y creo que las personas deberían de apoyarla para saber que pasó, creo que quizás por eso Jessica Hunk se puso en contra de Tiffany Bang, porque pues suponemos que tenía mucha cólera o no sé, pero creo que Jessica debe de pensar bien las cosas, quizás a lo mejor las otras chicas estaban de acuerdo porque la empresa seguramente les dijo eso. Y obvio tus amigas no van a preferir tu estadio sobre sus trabajos de ella y menos Taeyeon que su sueño es ser cantante, suena duro pero es así, no debería pero es así, es un mundo egoísta y cruel, si no pregunten a Hawasa y a Bane que Hawasa no se comió el lío de Bane y se fue de la empresa. O sea también como amiga tienes que ponerte pensar que tus amigos no se van a comprar tus pleitos, si no también ella hubiera abogado por Chris que era su amigo y no fue así. O sea son cosas que pasan en diferentes familias y ella debe de pensar que la empresa es la única culpable. Amigos bueno resulta que insultaron a Seo Joon porque pues había subido una foto de ella trabajando en un programa creo o algo de actuación y bueno insultaron diciendo que no parecía ella, yo pensaba que era su foto de predebut. La verdad que no deberían de atacar su físico, yo pensaba que atacarían su actuación, en fin les dejo la nota de cabizón. Seo Joon cierra a los comentaristas maliciosos con su respuesta genial a una publicación negativa de un internauta sobre su apariencia. Seo Joon tiene la respuesta más fría a los que odian. El 11 de mayo, Seo Joon hizo una captura de pantalla y compartió directamente una publicación sobre ella de la comunidad en línea Nate Pan en su historia de Instagram. La publicación capturada comenzó a ser tendencia hace unos días entre los cibernautas al afirmar que Seo Joon ahora se ve irreconocible bajo el título como es que Seo Joon se volvió así, contenía una foto de Seo Joon, que es un corte inmóvil de su drama en curso, The Killer Shopping List de TVN. Seo Joon la mejor parte es que Seo Joon no se sintió desanimada ni ofendida por la publicación maliciosa sobre su apariencia. En su lugar, se enfrentó a él y cerró sin problemas a los trolls convirtiéndolo en una forma de promover su drama. Ella escribió, si te preguntas cómo me volví así, esta noche a las 10 y 30 pm, The Killer Shopping List. Seo Joon los internautas respondieron a la historia de Seo Joon con comentarios. Me gusta que sea dura Seo Joon es genial la lista de la compra de killer es divertida Seo Joon actúa bien y se ve bonita en el drama Los odiadores tienen que callarse. Seo Joon lo está haciendo muy bien ambientada en un barrio ordinario, The Killer Shopping List de TVN, protagonizada por Seo Joon y Lee Kuan Tzu como protagonistas. Es un drama de comedia y misterio que representa la historia de un propietario de un mercado. Un cajero y un oficial de policía que descubren la verdad sobre un caso de asesinato y rastrean al asesino con un recibo. El drama se emite todos los miércoles y jueves a las 22 y 30 KST. La verdad yo no veo que se vea fea en serio, simplemente que no es el estilo de ella, aunque yo pensé que le hacían burla o que era su foto de pre-debut la verdad pensé eso, pero pues uno no sabe el contexto hasta que ve la noticia jajaja. Bueno amigos parece que Jerry otra vez es víctima del odio de los stands de Jenny, o sea yo recuerdo que ya le habían tirado caca a Jerry antes por según copiar a Jenny y a Joon le quisieron hacer lo mismo pero nada, no funcionó, y pues ahora volvieron pero atacaron a Jerry bebé, pobre Jerry. Los cibernautas defienden y protegen a Jerry de Red Velvet de los comentarios que dicen que copió a Jenny de Blackpink. Recientemente, se ha discutido en varias plataformas sociales internacionales y comunidades en línea que Jerry de Red Velvet está copiando a Jenny de Blackpink. Todo esto comenzó cuando Jerry publicó fotos de sus recientes vacaciones en Hawái. Después de que se publicaran las fotos, hubo algunos cibernautas internacionales que crearon publicaciones en las redes sociales, como TikTok, afirmando que Jerry estaba copiando las fotos de Jenny de su viaje a Hawái. Según el cibernauta internacional, Jerry estaba copiando las poses y la moda de Jenny, lo que provocó que otros cibernautas atacaran al miembro de Red Velvet. Jenny había visitado Hawái en abril, y Jerry se había ido de viaje recientemente. Por lo tanto, estos internautas decían que Jerry estaba copiando a Jenny. Estas publicaciones se compartieron en una popular comunidad coreana en línea, Nate Pan, donde los cibernautas coreanos se reunieron para defender y proteger a Jerry. Estos internautas comentaron, hay tantas otras fotos que Jerry publicó que no se parecen en nada a las fotos de Jenny. Además, la ropa de Jerry es ropa patrocinada y estaba publicando fotos de la ropa. Hay cosas que Jerry también hizo antes de Jenny, así que, ¿significa eso que Jenny copió a Jerry? Creo que estas son publicaciones de Lovestagram, jaja, las poses y el formato de las fotos son poses comunes de Instagram, por favor, déjalas en paz a ambas, Dios, esas fotos son tan comunes en Instagram, son buenos amigos, ¿a quién le importa? El OPE es tan forzado, hay tantas de esas fotos en Instagram y el OPE es tan ridículo, que solo encontraron unas pocas fotos con poses similares de cientos que tomaron que son diferentes. Bueno pues amigos, que les puedo decir que creo que ya intuyen lo que diré, en primer lugar esas blusas son tendencias ahora mismo, decir que Jerry le copia es como decir que Jerry le copia a las chicas que respiran, o no Jenny está respirando. La estamos copiando, o sea los fans de Jenny que dijeron que Jerry la copia, amigos aterricen un poco hay muchas chicas a quienes copiar ahora, así que más bien preocúpense y no hundan a Jenny con sus mamadas, de verdad, pura clown. O sea sabemos que está de moda odiar a Jerry pero invéntense algo más original, Dios que falta de creatividad ya parece en muerte.